Realizamos la asamblea, así que sí, es presencial con los recaudos que venimos tomando por el tema de la pandemia, o sea, el uso de la rijo y demás, recaudaciones nada más, pero sí está autorizada para hacerlo de manera presencial. ¿Qué elección de autoridad va a tener la asamblea esta? Son los cargos, los primeros cargos. ¿Por ejemplo? Hay renovación de residentes, secretarios, tesoreros, y bueno, hay vocales suplentes, los vocales titulares, pero bueno, son los primeros cargos que se van renovando cada año, los titulares y los pros van renovando los dos años. ¿Mañana hablamos con Nicolás como presidente o hay alguna pregunta? No, mañana hablas con Alejandro Pérez como presidente. ¿Sería la lista que presentan para esta noche? Sí, no hay una presentación de lista, simplemente seguimos lo mismo, nada más que por ahí vamos cambiando algunos cargos para aliviar un poco la situación de cada uno, pero somos la misma gente, somos los que estamos trabajando, ¿sabes? Los que venimos en esta misma lista. Y bueno, a veces, por eso te digo, a lo mejor salís de la presidencia y ocupás un cargo con menos relevancia, aunque te repito, Daniel, nosotros por ahí no le damos importancia al cargo. Sí, a la hora de ponernos, a la hora de opinar, a la hora de trabajar, son por iguales. Claro. Es una cuestión protocolar, digamos que el club necesita tener un presidente, un presidente, un secretario, pero a la hora del grupo está trabajando, trabaja todo de la misma manera, a la hora de opinar, la opinión es válida de cada uno de nosotros y entonces, por supuesto que sabemos que cada uno, si sos el presidente, tiene la responsabilidad, si sos el presidente tiene la responsabilidad, siempre te corresponde, pero bueno, seguimos mañana, seguimos trabajando como si no hubiese pasado nada. ¡Gracias!